Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia ha advertido al presidente estadounidense que se mantenga alejado de la política francesa. La advertencia se produce después de que Trump acusara en sus redes sociales al Acuerdo de París sobre cambio climático de estar detrás de las protestas callejeras del fin de semana. Quiero decirle algo a Donald Trump y también al presidente Macron. Nosotros no nos entrometemos en la política estadounidense, así que déjenos vivir nuestra vida como nación.